Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la novena edición del E-Commerce Day Bolivia. Este año el evento cumple, escuchen bien, 18 años en Latinoamérica, tiene presencia en 16 países de la región y en el 2023 tuvo por primera vez la realización del E-Commerce Day África en Kenia. Esta edición es la número 170 del Tour E-Commerce Day que en el 2024 inicia en Santa Cruz de las Sierras, Bolivia. Este evento que nació de la industria para la industria tiene como objetivo generar un espacio de conocimiento y de networking para continuar impulsando el desarrollo del digital commerce en la región. Nuevamente nos encontramos para intercambiar experiencias, compartir aprendizajes y conocer las tendencias en Bolivia y en el mundo de cómo acelerar tus ventas a través de canales digitales. En esta nueva edición del E-Commerce Day Bolivia hemos preparado actividades interactivas organizadas por el E-Commerce Institute, el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, con el apoyo de nuestro capítulo local, la Asociación Boliviana de Comercio Electrónico. Desde hoy hasta el jueves podrán acceder a Workshops que están disponibles on demand las 24 horas. Además podrán generar networking con otros participantes y acceder al área de servicios y soluciones para digital commerce donde pueden contactarse con los proveedores para potenciar su retail e-commerce, su emprendimiento o cualquier negocio que quieran acelerar a través de canales digitales. Hoy a las 17 horas siempre recuerden GMT-4 Hora de Bolivia. Para quienes nos siguen fuera de Bolivia recuerden que este evento se transmite, tenemos la versión blend y la versión online, pero se transmite desde Santa Cruz para todo Bolivia, América Latina y el mundo, siempre en horario GMT-4. Tendremos de manera online el hands-on AI, artificial intelligence, en su versión inteligencia artificial aumentada, donde veremos la innovación que nos está trayendo la inteligencia artificial con foco en el comercio minorista. Un taller interactivo que nos permitirá descubrir las tendencias, las tecnologías emergentes para poder desarrollar estrategias que incrementen el valor de las marcas, los emprendimientos, optimizando el comercio con inteligencia artificial. Desde un punto de vista muy pero muy práctico, con todo lo que nosotros podemos hacer hoy desde Bolivia, desde Latinoamérica, aprovechando estas tecnologías que son exponenciales y que tenemos hoy al alcance de la mano. Mañana miércoles, 20 de marzo, tendremos la jornada presencial que les comentaba, va a ser transmitida online para todos los que estén fuera de Santa Cruz, en Bolivia y en toda América Latina. A partir de las 9 de la mañana, recuerden GMT-4, y vamos a conocer las oportunidades que genera el digital commerce en Bolivia con una mirada también regional y global. Las oportunidades de expansión, el impacto del comercio colaborativo, el comercio conversacional, todo lo que es la inteligencia artificial aplicada a toda la cadena de valor del consumidor final, entre otros temas presentes durante todo el evento. Por la tarde, a partir de las 14 horas, también se transmitirán las conferencias con los principales temas de la industria y con casos de éxito de empresas bolivianas que llevarán sus negocios a otro nivel. Tengan en cuenta que tenemos más de 40 expertos que son hoy los protagonistas del ecosistema del digital commerce en Bolivia, en la región, que están participando de esta intensa jornada. Durante hoy martes y mañana miércoles hasta el mediodía, podrán votar a sus empresas favoritas para que sean las ganadoras del ecommerce award Bolivia 2024. Habrá un ganador en las 11 categorías. Para votar tienen que ingresar, tienen que estar registrados en ecomerday.gov. El registro recuerden que es gratuito, es sin cargo. Ustedes se registran y van a poder votar, van a poder ver quiénes son los finalistas en las 11 categorías y van a poder elegir quién es el ganador del ecommerce award Bolivia 2024. El jueves 21 en la plataforma del evento podrán acceder a todo el contenido de capacitación con enfoque práctico, hacer networking con otros asistentes e ingresar nuevamente durante todo el evento al área de servicios y soluciones para digital commerce donde pueden contactarse con los proveedores que pueden ayudarlos a ustedes a acelerar sus ventas a través de canales digitales. Recuerden que en un solo día y en todo este evento ustedes van a poder tener todas las soluciones que necesitan para poder acelerar sus ventas online. Para aquellos que tienen entradas para evento presencial, el día miércoles los esperamos a partir de las 8 de la mañana en el centro de convenciones del hotel Los Tajivos para volver a encontrarnos y a quienes estén online no se pierden todas las actividades que tenemos propuestas. Nuevamente muchas gracias por estar acompañándonos en esta novena edición del e-commerce day Bolivia 2024 y aprovechen todas las actividades que tenemos previstos estos tres días intensos para aquellos que tienen su entrada en forma presencial recuerden tenemos un over quota, estamos con muchos inscritos, llegar temprano y aprovechar todas las actividades de networking para poder acelerar sus ventas a través de canales digitales. Nuevamente gracias a todos los que hacen posible, a los sponsors, a los speakers y a la Asociación Boliviana de Comercio Electrónico por esta novena edición del e-commerce day Bolivia 2024